Paro de 24 horas adelantará este miércoles en todo el territorio colombiano a la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Doris Flores, presidente de la CUT Barranca Bermeja, explica los alcances de la protesta. El paro de 24 horas es debido a la ola de violencia que se está cargando en el país y que los maestros no estamos por fuera de esta situación. Ya hoy hay cinco maestros asesinados en lo que va transcurrido el año y además de eso las amenazas que se están profiriendo a los maestros. Estamos nuevamente recogiendo esa bandera que tenemos de las escuelas como territorios de paz, volver a empezar a reconstruir los nodos de derechos humanos que de la federación en cada ciudad hay. En Barranca Bermeja la protesta se desarrollará en horas de la tarde con una marcha que irá por las principales calles de la ciudad. La jornada será a partir de las cuatro de la tarde, tendremos una concentración en lo que es la alcaldía. Después de eso saldremos en una marcha con antorchas, con camisas blancas en símbolo de la paz que deseamos, una paz con derechos, una paz con justicia social y de ahí llegaremos aquí al abuso nacional donde estaremos los maestros y maestras y además también defensores y defensoras de derechos humanos porque se hizo extensivo a toda la comunidad. La jornada de FECODE va en rechazo a la muerte de líderes sociales en el territorio colombiano.